Al sur de la isla de Margarita, entre las virginales arenas blancas y las cristalinas aguas de Playa La Punta, emerge el hotel más exclusivo de la isla de coche, Punta Blanca Ocean Club. De categoría 4 estrellas superior, con servicio todo incluido, con bebidas premium dentro de su paquete, dotado de 154 habitaciones, distribuidas entre exóticos jardines y decoradas con el más elegante toque caribeño. 124 habitaciones estándar y 30 tipos suites con dos ambientes. Sus salas de baño están a cielo abierto, para que disfrute su ducha al calor del sol o bajo la luz de las estrellas. Nuestra majestuosa piscina de 1.200 metros cuadrados, con genial vista panorámica y de borde infinito. Amplia gastronomía nacional e internacional tipo buffet en nuestro restaurante. Ubicado diagonal a la piscina del hotel, y snack bar del otro lado, con coloridos y caribeños cócteles. Punta Blanca Ocean Club está ubicado en la playa más exótica de la isla de coche, donde encontrará atractivas facilidades para el disfrute de actividades deportivas, acuáticas y terrestres. Parque infantil, actividades diurnas para niños y adultos, masajes corporales. El encantador Lounge Chill Out, Arenas Blancas, su lugar ideal frente al mar. Y relájese bajo las estrellas con la mejor música. La Sala Sun Sol es una excelente opción para sus actos empresariales y conferencias, con capacidad para 30 personas. Celebre su boda, rodeada de un paraíso romántico y caribeño. Nuestros expertos harán de su día algo único y especial. Escápese, relájese, descanse y disfrute de Punta Blanca Ocean Club, su mejor opción vacacional en Playa La Punta, Isla de Coche, Venezuela. La Sala Sun Sol es una excelente opción vacacional en Playa La Punta, Isla de Coche, Venezuela.